Hace 14 años, nacimos en el corazón del Oriente Antioqueño y con nosotros, muchas familias más que decidieron apostarle a una región que crece con tranquilidad y mucho corazón. Eso nos hace vibrar. Nos hace vibrar ser el centro de las nuevas experiencias que han visto crecer a chicos y jóvenes. Nos hace vibrar ver cómo dabas tus primeros pasos y ahora recorres nuestros pasillos buscando diversión. Nos hace vibrar ver a tu hijo de cuatro patas correr con emoción en nuestro Dog Place. Nos hace vibrar verte cuidar el planeta y aportar a un mundo mejor a nuestro lado. Nos hace vibrar saludarte, que te ejercites al aire libre y que cada vez tengas más espacios para que disfrutes de toda nuestra experiencia. Nos hace vibrar muchas cosas, pero sobre todo, vibramos en grande con la emoción de crecer juntos. Este 2024, estamos listos para contar una nueva historia a tu lado. San Nicolás, el centro comercial del Oriente Antioqueño.